En el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, el actor Demian Bichir, quien debuta como director con la película Un Cuento de Circo, Anna Love Song, recibió el premio Cuervo que reconoce la trayectoria artística de una figura del cine nacional. En el evento el actor recibió un cheque por 120 mil pesos, mismos que donará a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El nominado al Oscar por su trabajo en A Better Life, que inauguró la novena edición del encuentro fílmico de Morelia, manifestó que se encontraba muy emocionado porque había su debut como director en el festival, el más importante y querido para él. Estoy muy contento de que sea aquí, de que nos hayan hecho un espacio, que nos hayan abierto las puertas para presentar esta película tan querida por todos los que la hicimos. Yo quiero pensar que Morelia va a ser esta famosa patada en la cola que te dan de buena suerte para regresar todavía en muchas ediciones. Con información de Maricruz González e imágenes de Enrique Romero, enviados Notimex.